En uno de tus libros tienes un concepto del que yo me enamoré cuando me lo encontré. Tú lo llamas el arte de curar las heridas emocionales. Y está basado en una técnica de cerámica japonés. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre esto. Por un lado, me vienen clientes, y esto es una consulta habitual, el tipo Tomás, me han roto el corazón. Y yo, como soy muy imaginativo, muy visual, me dedico a escribir, pues me imagino, venga, vamos a recomponer el corazón, vamos a coger trocitos de corazón. Pues venga, sobre todo no te dejes el trocito de la ilusión, Tomás. ¿Por qué? Pues porque no puede perder la ilusión y pensar que esto del amor, no hay que volver a amar o no hay que entregarse. Por otro lado, tengo una persona cercana a mi familia que es ceramista. En un momento dado, vi, pues, Kintsukuroi. ¿Y esto qué es? Porque vi como una pieza, una vasija, un bol, reparado y que se veía... Estaba reparado, pero las uniones de las diferentes piezas estaban resaltadas con oro. Digo, ¿esto qué es? Y lo miré. Y es una técnica japonesa que consiste en que cuando algo se rompe, se une, pero en vez de tapar con más cerámica la unión, que esto es muy fácil de hacer, la marcan con oro. Y pensé, esto me encanta. Y es muy didáctico. Porque nuestras cicatrices... Conozco a gente que está avergonzada por su cicatriz, pero cada cicatriz me demuestra que he sido más fuerte que lo que pasó, que la adversidad, que el accidente, que el infortunio, lo que fuera. Y no hay que llevarlas con vergüenza. Y la adversidad forma parte de la vida. A veces, como que vivimos en los mundos de yuppie, y enseñamos a nuestros hijos, los preparamos como si viviéramos en Disney. Y luego salen a la vida, y eso es como The Walking Dead, más que Disney. ¿Qué pasa? No tengo herramientas, no tengo recursos. Entonces, que en su coro me pareció un ejemplo perfecto para dar a entender cómo podemos reaccionar entre la adversidad, cómo trabajarla y cómo convivir con ella. Porque tú puedes vivir en un escenario, pero cuando se cae el escenario, ni te cuento el drama que se monta. Entonces, la realidad es cómo es. Pues estamos preparados para vivir en ella. De hecho, hay otro concepto también japonés que relacionas con lo que nos acabas de contar y que me voy a atrever a pronunciar, Motainai. Hoy, perfecto. Cuéntanos qué es el Motainai y cómo puede ayudarnos a mejorar en nuestras vidas. Motainai es una palabra en japonés que nació con la Segunda Guerra Mundial y te describe dos sensaciones contrapuestas, que es la pena por perder algo valioso y la alegría porque puedes aprovechar ese recurso valioso, dándole una segunda vida, una segunda oportunidad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, ay, se me ha estropeado el pantalón, me he hecho un agujero, lo tiro, te dices, Motainai, dices, ¿qué ha pasado? Dices, no tienes el pantalón, que se puede arreglar. Y es algo que a mí me encanta porque en la vida muchas veces desaprovechamos oportunidades y enseñanzas. De hecho, dicen que el hombre o la mujer, el ser humano, es la única especie que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Y fíjate que es curioso porque dicen, oye, la experiencia es un grado. Y yo digo, no, 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 no. Que sí, que sí, que la experiencia es un grado. No, en absoluto. Porque la experiencia, si no la interpretas adecuadamente, si no asimiras las enseñanzas y si no eres capaz de transferirla a un entorno parecido, pero no idéntico, porque no siempre se repite igual, no se sube de nada. Poder aprender de la experiencia, analizarla bien, extraer lo que es importante, los atributos esenciales, y poderlo aplicar es muy importante. Y esto va en contraposición de una enseñanza que lo descubrió Martin Seligman. Mucha gente conoce a Seligman por la psicología positiva. Yo lo conocí hace casi 30 años por un fenómeno que se llama la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es completamente lo opuesto a Motianai. Es la creencia de que hagas lo que hagas no va a servir de nada. Y normalmente es algo que es aprendido. Mira, de hecho, se hizo un experimento con animales, con perros, en el que estaba en una situación aversiva. Y descubrieron, en una jaula, y descubrieron que había una palanca, que cuando le daban a la palanca, esa situación aversiva paraba. Y era cómodo. Entonces, cada vez que había una situación aversiva, que en este caso era una descarga eléctrica, le daban a la palanca y se paraba. Esto era un grupo. Luego cogieron otro grupo de perros, en el grupo B, y los pusieron en una jaula, con la situación aversiva, con las descargas eléctricas, pero sin palanca. La segunda fase de experimento consistió en meter a los perros del grupo A y a los perros del grupo B en una nueva jaula. No había palanca, pero había una salida. Entonces, claro, empezaron las descargas. Todos los perros del grupo A empezaron a buscar la palanca. Y fue como de, pues anda, no hay palanca. Vaya, pues no hay palanca. Pues qué hacemos. Pues no sé. Ay, ¿qué sea que yo? Y se fueron por la salida. Y los perros del grupo B se quedaron así. Hemos venido aquí a sufrir. Total, ya estábamos en una jaula, ¿no? Pues que había descargas, pues tal. Incluso perros del grupo A volvieron a buscar a los perros del grupo B por el instinto gregario y de clan de los perros. Imaginemos que podían hablar y que les dicen oye, chicos, vámonos para afuera, que aquí hay descargas y afuera hay una salida un poco complicada porque estamos la mar de bien. Hay otra realidad distinta. Incluso hay comida, ¿sí? ¿Qué hubieran dicho los perros del grupo B? Uy, no, 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 no. Ah, sabes lo que te encuentras ahí. Ya verás tú cómo va a pasar algo peor que las descargas. Más vale malo conocido que lo que te puedas encontrar ahí. Y esto es la desesperanza aprendida. Y esto, pues, hemos venido aquí a sufrir. Tenemos una serie de esquemas que los integramos y vivimos en consonancia de esos esquemas. Y muchas personas no se permiten el concepto de hacer una segunda oportunidad. Entonces yo le he escrito siempre ¡Motien hay! Enfadado. ¿Qué dices? Le ha dicho que era un psicólogo atípico, un poco raro. Y le explico el concepto, que es muy ilustrativo. ¡Motien! 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 ¡Motien!